Buenos días, superestrella. Hoy me siento un poco inspirada por la mañana y les quería hablar de consistencia. Muchos de ustedes empiezan el negocio con mucho auge, mucho entusiasmo, después se desgastan la próxima semana, trabajan un día completo con tanto entusiasmo y después se desgastan la próxima semana. Después pasa algo en su vida que quizás no les agrada y se vuelven a desanimar. Después comienzan otra vez, ponen fotos en Facebook, ponen mucho entusiasmo y después se vuelven a desaparecer. Les pido que miren su trabajo, miren su lucha, miren lo que están haciendo. Y si ese es el caso suyo, no le eche la culpa al negocio de que no funciona. Eche la culpa a su irresponsabilidad. Y miren sus trabajos, miren sus tareas, lo que hace diariamente y no le eche la culpa a su líder, no le eche la culpa al negocio. Échele la culpa a usted. Porque la única manera que usted va a trabajar así es si no tiene metas, si no tiene un propósito, si no tiene un por qué. Y al final todo va a ser un montón de excusas de por qué no lo puede hacer. Porque mi líder no me apoya, porque mi líder no está afuera conmigo, porque mi manager se fue, ya no está con Abón, porque mi esposo no me apoya, porque tengo mucho trabajo, porque no tengo tiempo, porque los niños me quitan tiempo. Pero todo son excusas. Así que les doy este video, les estoy dando este video para que coja fuerza de donde no las tiene. Porque usted sí puede, usted sí puede lograr lo mismo que muchas personas están logrando y muchas personas han logrado. Solo necesitas un poco de consistencia, necesita tener su por qué, por supuesto, de por qué está en este negocio. Y echar para adelante, con tareas consistentes, no tiene que volverse loco, no tiene que salir todos los días, regresar a las 10, a las 11 de la noche. Solamente una pequeña actividad, hágase un horario. Si es una hora que usted tiene para su negocio de Abón, dedíquele esa hora. Y por favor, no le eche más la culpa a todo el mundo, porque su negocio de Abón no le está funcionando. Espero que este video le inspire y que lo pueda compartir con todo su grupo. Y nos vemos en Las Vegas. Bye.